y replantear el CONADIS para que sea un ente autónomo, auténtico y que esté al servicio de las personas con discapacidad. Este es el clima, exitosa las 24 horas del día, es la única radio inclusiva del Perú y es la única radio que en vivo hace su programa. Acá no hay nada grabado, acá estamos al pie del cañón poniendo el pecho y luchando hoy miércoles por las personas con discapacidad. Y ahí el COPEDIF, con el doctor Jorge Balbí Contor a la cabeza, con Enrique Sánchez, con todos nuestros hermanos que han participado el día de hoy en sus intervenciones, Santos Chacón Sánchez de la Libertad, Víctor Raúl Gutiérrez que acaba de conversar con nosotros, todos estamos en una sola línea de combate, en un solo frente, luchar, combatir la corrupción, y motivar a la ciudadanía para que exista un voluntariado a favor de las personas con discapacidad y replantear el CONADIS para que sea un ente autónomo, auténtico y que esté al servicio de las personas con discapacidad. Ya que no tenemos defensor del pueblo, ya que no tenemos a un fiscal que se preocupe por los derechos de las personas, que es el defensor de la legalidad, desgraciadamente no contamos con personas con la capacidad, la sobriedad de poner su vida al servicio de nuestra patria. Ese es el objetivo del COPEDIF del Perú, luchar y abogar por las personas con discapacidad. Les recuerdo mis teléfonos, hermanos oyentes, 01-433-1738 y mi celular 999-04-7044. A su disposición, a partir de las 9 de la mañana, hoy con mis hijos somos un equipo de luchadores incansables, combatiendo la corrupción y luchando por los derechos de las personas en nuestra patria. Y del extranjero también, un abrazo al Japón, a César Yarbicú y en Roma, en Italia, a la señora Diva. Un saludo afectuoso de su compatriota que no los olvide, lo tiene presente. La oración de hoy día, miércoles 31 de enero de 2024, acto de caridad. Oh Jesús, te doy rindidas gracias por tu perdón y todos los beneficios que me das. Yo no sabré contarlos sino en el cielo y allí te los agradeceré eternamente. Padre Celestial, te agradezco por tu Santísimo Hijo Jesús, mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, que me traes a visitar a Jesús sacramentado. Gracias, Jesús mío, te doy gracias por haberme redimido. Gracias por haberme hecho cristiano, por el santo bautismo cuya promesa renuevo. Por haberme dado como madre a tu Santísima Madre María. Gracias por haberme dado como protector a San José, tu padre adoptivo. Por haberme dado al ángel de mi guarda. Por conservarme hasta hoy la vida terrena con tu paz y amor y con esperanza de salvación y vida eterna. Por tener estos deseos de amarte, de vivir y de morir en tu gracia. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Con el Padre y el Espíritu Santo, bendita la Purísima Virgen María, tu Santísima Madre. Gracias, te doy, Señor, por ser cristiano y prestarme vida y salud sin merecerlo. Higino Capuñay, presente. Rubén Sánchez, presente. Iván Cruz, presente.